Segundo participante, vocal sur. Ah, 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 ah. En mis pavos hay un árbol que en el olvido se llama, ¿Dónde van a despegarse, mi carita, los monibujos de la vida, para no pensar en tu amor? Bajo el árbol de olvido, me acosté una noche sin capitalidad, y me quedé bien dormido, al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez. ¿Dónde van a despegarse, mi carita, los monibujos de la vida, para no pensar en tu amor? Bajo el árbol de olvido, me acosté. ¿Dónde van a despegarse, mi carita, los monibujos de la vida, para no pensar en tu amor? ¿Dónde van a despegarse, mi carita, los monibujos de la vida, para no pensar en tu amor? Bajo el árbol de olvido, me acosté una noche sin capitalidad, y me quedé bien dormido, al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez. ¿Dónde van a despegarse, mi carita, los monibujos de la vida, para no pensar en tu amor? ¿Dónde van a despegarse, mi carita, los monibujos de la vida, para no pensar en tu amor? Gracias. Aplausos 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 Aplausos